Música 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 Él es mi esposa Yo soy tu esposo, Karen Gracias, cariño Gracias, mi amor Qué bueno que me reconozcas Me encanta, he estado hablando muy bien de ti Me encanta tu manera de ser Muy fuerte, firme Puedo confiar en ti Que si alguien en algún momento quisiera abusar de ti Sé que eres esa mujer que se defendería Y le daría duro su puñetazo Gracias, mi amor Este lo voy a subir a YouTube, Karen